¿Qué nos puede opinar, diputado, sobre la expedición de la nueva ley de seguridad interior que está procesando el Senado, que ya en comisiones fue aprobada y va a pasar al pleno? Mira, ha sido un tema muy polémico porque esta nueva ley de seguridad interior viene de alguna forma a trastocar las facultades que tienen las policías municipales y las policías estatales y desde luego que esto genera polémica. Nosotros siempre hemos dicho que es bueno y es lo más conveniente una sana colaboración y coordinación entre las tres instancias de gobierno, municipio, federación y el Estado, pero no una subordinación. La gran problemática que hemos tenido en estados donde nos ha golpeado duro la inseguridad como Chihuahua es precisamente eso, la falta de coordinación. Pero no creo yo que otorgándole facultades plenipotenciarias al Ejército es como se va a resolver esto. La imagen que la ciudadanía tiene del Ejército es una imagen buena, pero no para hacer labores de policía municipal. El Ejército no hace labores preventivas, el Ejército no hace labores de patrullar colonias y patrullar calles. El Ejército tiene otras funciones. Incluso nosotros hemos tenido la experiencia aquí en el Estado de Chihuahua que cuando las fuerzas federales intervinieron en el tema de seguridad, la opinión y la percepción de la gente no fue la mejor, sobre todo en Ciudad Juárez en donde se acusaba que las fuerzas federales eran quienes al final cometían algunos de los ilícitos. Entonces yo creo que esto se tuvo que haber consensado primero con los estados y con los municipios. Yo creo que no es lo mejor, yo creo que no es lo óptimo. Y bueno, finalmente por tratarse de una reforma constitucional tendrá que venir a los congresos estatales para poder ser evaluada y para poder ser de alguna forma avalada. Yo espero y obviamente así lo vamos a hacer, hacer un análisis exhaustivo sobre esto. Nuestra determinación es al igual que la del gobernador Javier Corral de no estar de acuerdo con ello porque lo vuelvo a decir, sí queremos la presencia del ejército pero en labores de coordinación, no en labores y no con facultades superiores a las otras instancias de gobierno que esto pueda venir a violentar incluso varias de las garantías individuales que tienen nuestros ciudadanos. Y yo creo que ahorita no estamos para eso, estamos, lo vuelvo a decir, para colaboración, para coordinación, pero no para una subordinación que implique que el ejército ahora pueda hacer labores que no le corresponden. Precisamente no sería mejor el diputado haber hecho de alguna manera una reglamentación del artículo 119 constitucional que establece de alguna manera las facultades que tienen los congresos de los estados para pedir la coordinación o el auxilio de la federación en cualquier conflicto. Así es. Mira, lo que va a pasar ahora es que con esta ley se le va a facultar al ejército para que en cualquier asunto que ellos consideren importante puedan ellos intervenir. Desde labores preventivas hasta poder disolver alguna protesta, alguna manifestación. Yo creo que eso es algo muy peligroso. La formación del militar es una formación distinta a la del policía municipal y yo creo que en ese aspecto se tiene que tener un criterio muy amplio para saber cuáles deben de ser las funciones y las facultades que tenga cada uno. Ojalá, lo vuelvo a decir, que haya una posición unánime aquí en el Congreso para cuando tengamos que avalar esto aquí en el Congreso y que se eche un estado que diga no a una ley de seguridad interior que nosotros consideramos que no es lo más óptimo para el país.